Cerca de 7.000 niños en los primeros 28 días de vida murieron en el mundo en 2016, según un informe presentado por UNICEF. Estos suponen el 46% de los 15.000 menores de 5 años que han muerto en ese periodo pese a un descenso de la mortalidad en el primer lustro de vida desde los 9,9 millones de fallecimientos en el año 2000 a los 5,6 millones en 2016. Según UNICEF, desde el año 2000 se han salvado las vidas de 50 millones de niños menores de 5 años. Sin embargo, deben continuarse los esfuerzos para enfrentar las muertes infantiles, ya que el informe también predice que de seguir estas tendencias fallecerán 60 millones de niños menores de 5 años entre 2017 y 2030. Con un 39%, la región del sureste asiático fue la zona que registró una mayor concentración de muertes de recién nacidos, de las cuales el 24% ocurrieron en la India y el 10% en Pakistán. Por su parte, el África subsahariana representó el 38% de las muertes de recién nacidos en el mundo, de las cuales el 9% ocurrieron en Nigeria. En dicha región se estimó que murió un recién nacido por cada 36, mientras que en los países de altos ingresos la cifra fue de uno por cada 333. Entre los menores de 5 años, las principales causas de fallecimiento fueron la neumonía y la diarrea responsables respectivamente de un 16 y un 8% de las muertes.